¡Uuuuh! ¡Hue puta! ¡Pario! ¡Re mal parido! ¡Hue puta le va a hacer una motiza a este re mal parido! ¡Mal parido, re mal parido! ¡Hue puta! ¡Primera sangre! ¡Ahí sí se mataste en pusera, hermano! ¡Purro, co, co, co! ¡Habilidad en enfriamiento! ¡Pinche culero! ¡Enemigo a la vista! ¡Deja que pinches mamadas! ¡Dirícate ahí! ¡Te lo estoy diciendo! ¡La viste toda! ¡Me siento orgulloso de ti! ¡La viste toda! ¡Soy feliz! ¡Pero espere para ver si hay alguien acá! ¡Si hay alguien! ¡Ajá! ¡Asesinato Doble! ¡Ajá! 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 Aguantas como tomar glacia o citación, ¿no?